Hola a todos, hoy vamos a hacer un pastel enrollado con dibujo de jirafa. Empezamos dividiendo la clara y la yema de 4 huevos. En las yemas ponemos 80 gramos de leche, 10 gramos de azúcar, 40 gramos de aceite y tamizamos 65 gramos de harina. Lo removemos en forma de zig zag. Cogemos un poco y lo ponemos en otro bol. Ahora tamizamos 20 gramos de cacao en polvo. Seguimos removiéndolo en forma de zig zag. En la yema ponemos 60 gramos de azúcar y unas gotitas de limón. Lo removemos bien con la batidora. Estará listo cuando lo levantes haya un pico. Igual cogemos un poco y lo ponemos en el bol en el que hemos puesto la yema. Lo removemos bien y lo ponemos en una bolsa de repostería. Ahora vamos a hacer el dibujo de la jirafa en la bandeja para hornear. Lo removemos. Lo removemos de la yema ponemos 1 litra. Lo removemos. Lo removemos en la yema ponemos 4 litra. Lo removemos en el pico. Lo removemos. Lo horneamos a 160 grados 2 o 3 minutos. De mientras vamos a mezclar la clara y la yema. Cogemos un tercio de la clara y lo removemos con la yema. Luego echamos la yema a la clara y seguimos removiendo. Cuando ya esté bien removido lo echamos a la bandeja para hornear. Lo horneamos a 170 grados 25 minutos. Cuando ya esté horneado lo sacamos rápidamente del horno y lo ponemos en una rejilla de refrigeración. Vamos a batir la nata. 150 gramos de nata y 10 gramos de azúcar. Se lo untamos al pastel. Empezamos a enrollarlo. Ahora lo tienes que guardar en el frigorífico por una hora. Lo cortamos y ya estará listo para comer. Gracias por ver el video. Si te ha gustado dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!